Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la capacitación de Dependency Injection con Unity. Vamos a empezar con un poco de teoría. Primero, ¿por qué es mala idea harcoder dependencias? Bueno, primero podemos empezar por definir qué es una dependencia. Una dependencia es cuando una clase, llamémosle clase A, consume una segunda clase que llamémosle la clase B. Entonces, de la relación entre la clase A y la clase B, se crea una dependencia. ¿Por qué es mala idea harcodar las dependencias? Porque si en algún momento se desea modificar una implementación, también es necesario modificar los lugares donde se manda llamar a dicha clase y dificulta el Unity Testing. Para eso nos sirve Dependency Injection. ¿Qué es Dependency Injection? El concepto de Dependency Inversion es parte de los principios básicos de la programación orientada a objetos introducidos por SOLID. La inyección de dependencias permite suministrar dependencias a una clase en vez de que ésta sea la que los cree. Y esto nos ayuda a mantener una de las cuestiones que define SOLID, ¿no? Que es High Level Modules Should Not Depend on Low Level Modules, but Should Depend on Abstractions. Que en español querría decir que los módulos de alto nivel no deben depender de módulos de bajo nivel, sino que ambos deben depender de abstracciones. Y Dependency Inversion permite la creación de código de bajo cumplimiento, que es uno de los ideales de la programación orientada a objetos. ¿Qué es un Dependency Container? Bueno, para continuar sería bueno comentar que una de las formas de hacer Dependency Inversion o inyección de dependencias es manualmente. O sea, uno podría suministrarle a través del constructor manualmente todas las dependencias que ese clase pudiera llegar a necesitar. Pero con el tiempo, pues ese tipo de código se vuelve inmantenible, ¿no? Las relaciones y las dependencias pueden llegar a crecer a enormidades y no es práctico simplemente. Un Dependency Container nos ayuda a solucionar el problema automatizando la inyección de dependencias. La inyección de dependencias puede hacerse a mano, sin embargo, esto es más práctico porque a medida que un proyecto crece, la creación de objetos podría tornarse inmanejable. Un Dependency Container nos permite resolver de forma automática las dependencias. Un Dependency Container muy popular en el mundo de .NET es Unity. ¿Qué nos permite Unity? Permite el control sobre con qué frecuencia se crean instancias. Se pueden crear instancias... Cuando una dependencia se inyecta a una clase, se puede controlar cuánto dura esa instancia y cada cuánto se crea, ¿no? Puede ser que la dependencia se inyecte cada vez que se ejecuta la llamada a la clase o se genere una sola vez, que sea la misma instancia para todas las veces que se necesite, que sea por hilo, etc. Y ofrece la posibilidad de mapear interfaces con sus implementaciones a través de código o a través de configuración. Permite el mapeo por convención, es decir, si hay una clase que se llama iGenerador de XML, pues el mapeador automáticamente buscaría una clase que se llame mapeo XML y haría el mapeo automáticamente. Y permite el uso de interceptores para ejecutar código o antes o después de un método de eso. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Bueno, aquí a continuación tenemos un pequeño demo de cómo podríamos refactorizar un código ya hecho hacia un diseño más orientado a objetos que implemente mejor de forma mejor solid y que aplique los principios de dependency injection utilizando Unity. Bueno, tenemos esta clase que se llama carrito, que a su vez depende de una clase que se llama calculadora de precios, que lo único que hace es tomar los ítems del carrito y en base al ítem calcula el total de ese ítem. Por ejemplo, se le pasa un ítem y, bueno, tiene una lógica adicional de que si es la fecha del día de hoy, se le hace un descuento del 15% y si no, simplemente se retorna el precio de lista por la cantidad. La forma tradicional en la que implementaríamos la dependencia es que la calculadora de precios sería instanciada directamente desde el carrito. En este caso se hace desde el constructor, se podría hacer un método especial o algo así. Pero esto no es práctico porque se terminan generando dependencias arcodeadas de una clase, en este caso carrito, hacia calculadora de precios. Entonces, ¿cómo podemos refactorizar este diseño hacia uno más orientado a objetos? Bueno, aquí tenemos una versión real refactorizada del mismo carrito, donde, como podemos ver, las dependencias que tiene esta clase, que era la calculadora de precios y también el log, que ahorita vamos a hablar un poco de eso, ya se suministran directamente a través del constructor de la clase, no se instancian directamente. Entonces, bueno, ¿cuál era el problema también con el log? Este es un tipo de dependencia un poco menos o poco bien. Se tenía el log implementado simplemente a través de un trace, entonces, cuando se iba a calcular el total se llamaba antes y después. Pero, ¿qué ocurre? Si después quisiéramos cambiar la implementación de ese log, pues no podríamos porque ya está arcodeado directamente. Entonces, lo que soluciona este diseño es que, digo, se suministra una interfaz que simplemente define un método llamado write line. Si el día de mañana quisiéramos cambiar esa implementación, simplemente creamos una segunda clase que implemente la misma interfaz y se la puede seguir subinisternos sin ningún problema a esta clase. Y esto se adhiere un poco más a los procesos que Soli define, que ya no se dependen de, ya las dependencias ya no son de clases a clases, sino de clases, módulos superiores, digamos, de mayor jerarquía, que dependen ahora de abstracciones, que en este caso son las interfaces. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de cómo se configura Unity. Luego, lo primero que tenemos que hacer es instalar el paquete de nubes. Simplemente buscamos... Bueno, aquí simplemente buscamos Unity. Y el paquete que hay que instalar es este. Y si registráramos los interceptores, de los cuales vamos a hablar en un momento, pues instalaríamos también este paquete. ¿Cómo se configura Unity? Lo primero que tenemos que hacer es crear una instancia de Unity Container. Y ya sobre esta instancia simplemente registramos los tipos. Lo que le estamos diciendo aquí es que para el tipo y calculadora de precios, la clase que debe resolver o la clase que debe instanciar es calculadora de precios. Simplemente estamos definiendo si hay un porcada interfaz, cuál sería su implementación por default. Cuando ahí necesitamos resolver un tipo, por ejemplo, y carrito refactorizado, simplemente utilizamos la misma instancia que se creó, Unity Container.resolve, y le pasamos el tipo que se quiere resolver, que sería la interfase en este caso. Lo que va a hacer es, para ahí carrito refactorizado, como lo configuramos acá, va a tomar la clase carrito refactorizado por default. Y va a crear una instancia de esa clase. Entonces, eso es muy importante porque, si mañana quisiéramos cambiar la implementación, simplemente creamos una nueva versión de carrito refactorizado. En el momento en el que se registra el tipo, cambiamos el tipo que está aquí por el nuevo, y ya no. El resto de la aplicación no necesitaría de tener ningún tipo de modificación. Entonces, eso nos da un código mucho más robusto, mucho más estable, y donde los cambios que se necesiten hacer no representan un riesgo tan grande de que se rompa algo en el proceso. La última parte de la que quisiera hablar de Unity, en este curso de introducción, simplemente sería lo que es la parte de interceptores y cross-cuting concerns. En toda la aplicación existen ciertos procesos que son comunes y se usan a lo largo de toda la aplicación, como puede ser login, control de excepción, sketching. Y Unity aplica el patrón de diseño decorator. En C Sharp, este patrón de diseño se aplica a través de atributos, como vamos a ver en un ejemplo a continuación, para permitir la ejecución de código en lugar de, o antes o después, de un método dado. Y esto, ¿qué nos ayuda? Nos ayuda a la prevención de código repetido. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo sería un interceptor para un caché. Como habíamos mencionado anteriormente, necesitamos instalar el paquete de Unity para lo que es interceptores. Entonces, buscamos Unity y... Aquí está el paquete para interceptor. Una vez que se instala, necesitamos crear una clase que implemente la interfaz y CallHandler. Esta interfaz tiene un método que se llama Invoke, que recibe el input y un delegado que es la llamada al método. Entonces, aquí lo que ocurre, lo que se quiere crear aquí es que... Es evitar la creación de código repetitivo, ¿no? Que... Que pasa muchas veces cuando estamos creando un código para guardar en caché información. Que... Entonces, la rutina normal es... Yo leo el... Leo la caché. Si no encuentro el elemento en la caché, voy a la base de datos, obtengo la información y la guardo en caché. Esta sería como la lógica normal, pero... Si dejáramos el código como normalmente lo hacemos... Este código se... Se tendría que escribir muchas veces para... Todos los métodos que requirieran... Que requirieran... Guardar información en caché. Lo que estamos intentando aquí es... Básicamente automatizar el proceso. Como hemos mencionado anteriormente... Este implementa el... El patrón de CoreDitor a través de atributos. Entonces... Del... De la clase que se generó aquí. La forma de consumirla, pues es simplemente poniendo... El atributo de caché encima de cualquier método que... Que... Que se... Que lo requiera. Y lo que va a ocurrir... Es que... Bueno, aquí le de... De... Una configuración... En un archivo de... En el web.com.px Si está abritada la caché. Si no, simplemente se manda a llamar... Al delegate del... Del... Del método. Y se continúa la ejecución normal. Si no, se leen las... Las configuraciones de caché. Pues aquí está lo que se comentaba, ¿no? Vamos a la caché. Si la caché... Si el valor no viene en la caché. Entonces... Vamos a ejecutar el método. Entonces... Al llamar Proceed aquí... Se... Se... Se iría al método como normalmente lo haría. Iría a la base de datos. En este caso se usa entity framework para leer los datos de la base de datos. Y el resultado que nos diera la invocación que es... Que es este valor. Se guarda en el... Se guarda y se realiza en la caché. Entonces aquí lo que estamos consiguiendo es... Algo que normalmente es tedioso o repetitivo. Pues simplificarlo bastante, ¿no? Y... Se obtiene la... La creación de código que es... En cierta forma... Es simple. Es elegante. Y... No se evita la creación... De código... Que en realidad no está relacionado con... Con lo que es... La extracción de datos, ¿no? Entonces... Si dejáramos el código como normalmente se haría. Estás mezclando dos... Dos responsabilidades en una clase. Que sería... Obtener los datos de la caché. Y guardar los datos en la caché. Y... Y eso no... No resulta práctico, ¿no? Bueno, por mi parte sería todo. Y muchas gracias. Gracias. Gracias.